Sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y reivindos. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la Ciudad de Santa, a la que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su boniosa resurrección y de su vida. Reciremos los ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, digna que bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora, juridosos a Cristo nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del Cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿A foi? Oobjectivo... ¡No te lo he visto ya! Te lo levanto al misito aquí. Marquillia, hola... Juntos... Juntos... Viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impeneto quiera triunfante su ley, que impeneto quiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva mi Cristo Rey. El Señor esté con ustedes, con su espíritu, el Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Terutalén, al llegar a Betfagué y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que ven ahí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle. El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron, ¿por qué sueltan a ese burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que le sentían iban gritando viva. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Osana en el cielo. Palabra del Señor. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, el protagonista del Evangelio, desde luego, que sigue siendo Jesús. Pero hay un personaje muy curioso que, si se fijaron, roba cámara en este Evangelio. Y es nada más y nada menos que, el burro. Yo creo que lo mencionan como cuatro o cinco veces, ¿verdad? El burro. Esta noción nos da pie para una reflexión que ustedes conocen. El burro llegó a su casa muy contento. Su madre, al verlo tan feliz y orgulloso, le preguntó, ¿Por qué tanta alegría, hijo? Madre, hoy cargué sobre mi glomo a un tal Jesucristo. Y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían, Osana, viva, salve, viva, viva. Y me lanzaban flores y ponían palmas de alfotra bajo los pies. Su madre, disimulando una sonrisa en sus labios, le sugirió, dijo, ¿Por qué no vuelves mañana a la ciudad? Pero esta vez, no cargué sobre mi glomo a la ciudad. Al otro día, el burro salió muy decidido hacia Jerusalén, pero cuando regresó a su casa, venía cabizbajo, llorando, muy triste. Madre, no puede ser, pasé desapercibido entre las personas, nadie se fijaba en mí, solamente uno que terminó echándome de la ciudad. Su madre lo miró con ternura y le dijo, hijo mío, siempre debes recordar una cosa, tú, sin Jesús, eres solamente un burro. ¿Y cuál es la moraleja que pudiéramos ayudar a tocar? Primeramente, ¿qué nombre le quedaría bien a este burro? Antonio. De nosotros. De nosotros. De nosotros. Pues como me llame yo, va a vernos también. Antonio. Pudiéramos ponerle el nombre de Cristóforo, que quiere decir el que lleva a Cristo. Algunos se llaman Cristo, es Juan, el que lleva a Cristo. El burro es un Cristóforo, que lleva a Cristo. ¿En qué ocasiones lo marcó? Cuando todavía estaba en el vientre de su madre, en las cortadas de Nazaret a Belén. En la cueva lo marcó con su mao, su aliento. Lo llevó en la huida a Egipto, y ahora en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, de abajo, a la Jerusalén de abajo, como un anuncio o acción profética de su entrada en la Jerusalén de arriba. El próximo domingo, cuando entra ya, resucitado un glorioso. ¿Por qué se dice que no había sido montado por nadie? Porque Cristo quiere, que su burro, su servidor, su discípulo, solo le sirva a él. Entonces, nuestra vocación es transportar a Cristo, y solamente a él. Como cristianos no tenemos o no deberíamos de tener ningún otro compromiso con nadie. El que presta su lomo para servir o transportar a otros, no aún sirve como Cristo. Sobre todo, porque él quiere valerse de nosotros para ir a las periferias, para estar con los pobres, los humildes, los descartados. Necesita no solo de mi lomo, también de mi inteligencia, memoria, voluntad, los dones que él mismo me ha dado para llegar al corazón de sus hermanos. Ojalá que este evangelio nos motive para ser cristóforos, para ayudar a Cristo, especialmente en nuestro corazón, a los demás, porque su presencia entre nosotros se manifiesta con la sonrisa, el saludo, el servicio, la ayuda, el perdón, así como lo hizo Cristo en su momento. Tenemos pues a disponer para participar. ¿No han ligado las velas? Sí, ya están. ¿Vienes? La cruz a alta también. Bueno, de adelante pues van los... La cruz a la cruz a la cruz. Y bueno, los sacerdotes, los apóstoles y todos los demás, por favor, este... Lo siento en la vida, lo hacen nosotros. Lo siento en la cruz. Lo siento en la cruz. Se crea que somos muchos. Ya nos vamos a caminar. Ya nos vamos a caminar. 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 Yo en ratito voy a... Gracias. 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 Gracias.